¡Suscríbete al canal! 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 alimentados y que sirvan y hagan toda su función para una verdadera homeostasis o equilibrio del cuerpo. Con estas generalidades que son importantes conocerlas, mis queridos amigos, este órgano, el corazón, es el motor de nuestras vidas. Y por lo mismo estamos en esta tarde hablándoles sobre la necesidad de conservarlo adecuadamente. Y por ejemplo, doctor, usted puede verle aquí, y usted es amable radiollente, hay unas arterias que nutren al propio corazón, porque el corazón teniendo sangre dentro de la cavidad, sin embargo, diríamos así, no se alimenta de esa sangre, doctor, ¿no verdad? Sino de la que le lleva las arterias coronarias. Está un poquito duro. Doctor, las coronarias son importantísimas, doctor, las arterias coronarias. Tenga la bondad, doctor. El corazón manda la sangre... Esto más arriba para que se vea bien. El corazón manda la sangre por esta arteria roja, este conducto rojo, que se llama aorta. Cuando la sangre sale, se reparte para los brazos, para la cabeza y también para el resto del cuerpo. Pero cuando la sangre quiere regresar, se topa que hay una válvula que se cierra. Y al cerrarse, entra la sangre por dos tubitos principales que se llaman arterias coronarias, una derecha y una izquierda. Aquí en este modelo de corazón, que no es realmente una... Un orientador nomás, doctor. Pero estas como raíces rojas serían las arterias coronarias. Entonces, ellas se van a meter en la pared muscular y van a alimentar, a llevar oxígeno ahí. Y ahí pueden comenzar los problemas. Esta circulación coronaria debe ser buena para que el corazón trabaje y envíe la sangre al resto del cuerpo. La alimentación, dice el doctor, es importante también, ciertamente. Pero esas variaciones nutricionales, esas dietas ricas en grasa, ¿podrían perturbar un poquito, doctor, las arterias coronarias e irlas cerrando y producir a lo mejor a lo que vamos a tratar más adelante, doctor? Doctor, por supuesto, doctor Vascones, permítame ser un poquito, tal vez, meterme en otras cosas. Porque ahora las redes sociales nos han invadido, a veces con buenos consejos, a veces con malos consejos. Y las personas hacen mucho caso a esas redes sociales. Que hagan esta dieta, que no coman esto, que coman esto, etcétera, etcétera. Nuestro organismo, hecho por Dios, es tan perfecto que equilibra todas las cosas que nosotros comemos, las distribuye, las envía donde las necesitemos, en un organismo sano. Pero si está enfermo, ahí las cosas cambian. Entonces tendremos que dar un poquito de algo más, de cierta sustancia, o algo, quitamos otra cosa. El doctor Vascones se refería a qué hace mal para el corazón. Hay muchas cosas que hacen mal. Por decirle, el estrés hace muy mal. Los excesos hacen mal. Pero en la comida hay sustancias que pueden producir que en las paredes arteriales, sobre todo de estas arterias coronarias, se asienten pedacitos de grasa, que poco a poco van aumentando y se forman unas verdaderas placas por dentro de las arterias. Y esas placas en un momento dado se pueden romper o pueden crecer y obstruir el paso de la sangre. Y por lo que cuando el corazón trabaja un poco más, la persona o el paciente siente una molestia, una opresión pequeña aquí que dice son gases, pero no son gases. A lo mejor es el corazón. Y de ahí la importancia de cualquier síntoma parecido, como les digo, de esa opresión, ir a la consulta de un cardiólogo para revisar. Importante esa aclaración, esa información. En realidad las arterias coronarias son importantísimas porque nutren de los alimentos necesarios que el propio corazón requiere, como todo órgano que tenemos en el cuerpo humano. Por ello es importante que atendamos con mucha prontitud y exactitud las sabias explicaciones que el cardiólogo invitado en esta tarde nos está entregando. Vamos a volver con ustedes luego de una pequeña pausa recordándole que ustedes pueden llamarnos a los teléfonos de la radio de la Universidad Católica 11.90 AM y también a los teléfonos que están en pantalla de la televisora de la Universidad Católica de Santiago y de Guayaquil y escribirnos las interrogantes, las preguntas que tengan sobre el problema del infarto al corazón, qué hacer, etcétera, que el doctor le va a responder posteriormente. Vamos entonces a una pequeña pausa y volvemos en unos instantes. Y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos recordándole que está compartiendo con nosotros en una entrevista pregrabada, el señor doctor Richard Salmon Castro hablando sobre las cardiopatías isquémicas y principalmente el infarto al corazón. Doctor, ¿qué es el infarto entonces? ¿Cómo puede entender la colectividad lo que es un infarto y a qué se debe principalmente? Bueno, ya estuvimos hablando de qué son las arterias coronarias que van a llevar la sangre al músculo, a la pared muscular y esa arteria, hablamos también que a veces se llenan de grasa y se obstruye el paso de la sangre y en un movimiento dado pueden taparla por completo y un pedacito de corazón se muere donde esa arteria iba a llevar la sangre al ser obstruida totalmente, un pedacito de corazón se muere y hay que actuar rápido cuando se presenta este tipo de patología. Y dependiendo también que a veces la arteria que se tapa es grande y que se va a morir un gran pedazo de corazón y puede ocasionar una muerte súbita porque gran parte del corazón se ha muerto y no puede funcionar. Yo puedo enseñarles como mi mano, corazón se contrae con una fuerza y de repente una parte de mi mano se queda sin sangre, por ejemplo el dedo meñique y yo no tengo la misma fuerza con cuatro dedos que con los cinco. Entonces esto es un infarto. Y si son dos dedos dañados, mayor parte de área del corazón dañada, tres dedos me da una fuerza muy débil o menor. Y si son tres dedos pues prácticamente no puedo funcionar y me muero. Eso es lo que pasa con un infarto cuando es masivo. Pero hay infartos pequeños que ocasionan dolor pero son tan peligrosos como los grandes. Y hay infartos que no provocan dolor. Hay infartos que no provocan dolor. Por ejemplo, en las personas mayores y en los diabéticos puede haber un infarto silente, o sea silencioso, pero ¿cómo lo diagnosticamos? Eso vamos a ver más adelante. Pero puedo terminar. Sí. ¿Cómo lo diagnosticamos? No por los síntomas que presenta. Y esos dos síntomas principales son una debilidad extrema y una sudoración fría. Unos dicen me bañé de sudoración fría. Y eso puede ser un signo de infarto. Cuando la persona va donde el cardiólogo le toma un electro y le dice usted ha tenido un infarto. Pero ¿cómo? Dice si no he tenido dolor, no he tenido mayor síntoma. Y entonces uno interroga bien y dice, así, en cierta ocasión tuve ese cuadro que usted me dice. Sudoración profusa, bañado en sudor. Y realmente ese es un signo bastante importante que a veces pasa desapercibido antes que aparezca tal vez un dolor intenso a nivel del área del corazón. Usted habla muy bien, doctor. ¿Usted es barcelonista o es melecista, doctor? Hágame el favor. Bueno. Porque habla bien usted como un buen barcelonista. Soy barcelonista de hace muchos años. Pero la vida me dio una oportunidad de ayudar a melecista. No. Lo hubiera dicho al comienzo, no me tuve que retira. Como médico deportólogo y gracias a un gran amigo, el doctor Eduardo Alcibar, me nombró médico de melecista. Entonces sí era un compromiso para mí. Yo le decía, soy eléctrico, pero tengo un corazón amarillo. Exactamente. Bueno, aquí le voy a tomar un poquito de agua para que su sistema acuoso interno se nutra, digamos, doctor, de agua. Pero bueno, es importante lo que estamos analizando. Sudoración profusa. Esta cuestión pasa muchas veces desapercibida, doctor, porque la gente está esperando un fuerte golpe, una presión, etcétera. Pero aclaro, recuerdo, es en las personas mayores y en los diabéticos. Ya. ¿No? Los diabéticos pueden presentar eso. Y entonces dicen, no, fue un infarto. Pero hay otro síntoma importantísimo. ¿Cuál es, doctor? Ese síntoma se llama angina de pecho. Ya. ¿Y qué es la angina de pecho? La angina de pecho fue descrita hace más de 300 años por un doctor llamado Heberden. Ese doctor decía, recibo pacientes que se quejan de un dolor opresivo detrás del esternón que se me presenta después de hacer un esfuerzo físico. Me dura pocos minutos y me desaparece con el reposo. Si usted, amigo del evidente, ha notado eso, es casi seguro que usted tenga angina de pecho. Un síntoma que comienza antes de que usted tenga un infarto. Y uno puede tenerlo por muchos años. Pero dice, son gases. O me dijeron que son gases. Y es verdad que cuando bota el gas se alivia. Pero lo importante, como esta descripción clásica de ese doctor, dolor opresivo, como cuando uno está atorado detrás del esternón, que dura poco tiempo, que pasa con el reposo o aparece con el ejercicio. Tengan cuidado de ese síntoma. Ahora, la vida moderna y con el pasar de los años, yo he tenido la oportunidad de tener otro tipo de, de ver pacientes con otro tipo de sintomatología. Eso es lo típico. Y decía que ese dolor se irradia al hombro, al brazo izquierdo, y muchos decían el dedo del corazón. Pero a veces solamente se presenta en el hombro izquierdo. A veces solamente se presenta en el codo. O en el lado derecho. A veces se presenta como un dolor en la espalda. Lo importante de esto es que todo dolor por arriba de la cintura, desencadenado por un esfuerzo físico o emocional, hay que investigar corazón. Es importante esto, ¿no? Esfuerzo interesante. Estoy ahorita pensando, doctor, y usted como médico deportólogo ha trabajado en MLE, pero es barcelonista y yo hubiera sabido de todas maneras, lo hubiera traído, doctor, invitado. Oiga, doctor, por ejemplo, hay casos interesantes en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando contratamos a un deportista a veces le hacen todos los exámenes y no le hacen o no realizan tal vez algún examen especial que detecte realmente cómo están sus arterias coronarias, por decirle algo. Digo yo, ¿cree que falta algo como para qué? En el caso de Benítez, por ejemplo, que murió, ¿qué sospecha diagnóstico respecto al corazón tenía este caballero? Bueno, aunque nos estamos saliendo del infarto, pero con el jugador Chucho Benítez... Yo tuve la oportunidad, en ese tiempo era presidente de la Sociedad de Cardiología, y tuve la oportunidad de hacer una mesa redonda y conocimos sobre todo los pormenores de lo que había sucedido. Del caso Benítez. Benítez. Y un infarto, excepto que sea masivo, no mata de entrada. Un infarto da tiempo a acudir a una clínica. Lo que más mata en un infarto, aunque ustedes no lo crean, son las arritmias que se producen después de un infarto. ¿Y qué es una arritmia? Que el corazón, que es como el tic-tac del reloj, de repente pierde ese ritmo. Y eso puede ocasionar una muerte súbita. En el caso especial del señor Benítez, él fue muy bien investigado en México. Él no tenía nada al corazón. Porque México, y cuando son jugadores muy cotizados, que pagan millones, nadie compra un jugador con millones sabiendo que puede tener una falla. Los médicos de portólogos investigamos todo. Pero aquí viene una cosa muy importante, y yo voy a decirse la doctora Báscones. Es que existen pequeñas alteraciones que a veces se detectan con un examen que se llama ecocardiograma. A veces hay fallas en la estructura del corazón. No es infarto. En los niños, en los jóvenes, cuando practican un deporte competitivo, a veces hacen una muerte súbita, porque nunca se le hizo un estudio o ultrasonido del corazón o un ecocardiograma. Eso es importantísimo. Cuando un hijo de ustedes vaya a hacer deporte, o en la escuela, o colegio, lo quieran hacer, por favor, que le hagan un examen de un ecocardiograma, aparte del electrocardiograma, que es otra cosa. Es importantísimo el ecocardiograma, sobre todo en deportes de alto rendimiento, por decirlo así, atleta, maratonista, futbolista, que corren una barbaridad. Mis amigos, estamos con el doctor Richard Salmon Castro hablando sobre cardiopatía sistémica, principalmente el infarto al miocardio. Pero tenemos más información al respecto, pero volvemos con ustedes luego de la siguiente pausa. Gracias. 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 Y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos, recordando a la colectividad que se incorpora a esta hora, que estamos presentando al distinguido colega médico cardiólogo, el señor doctor Richard Salmon Castro, de una larga trayectoria como médico cardiólogo y director de un centro de rehabilitación para infartados que tiene allá en la ciudad de la Bolivariana. Doctor, déjeme preguntarle, ¿a quién da más, al hombre o a la mujer? ¿En qué proporción, edad es posible de presentación del infarto? ¿Raza? ¿Qué raza está exenta de no padecer de problemas de cardiopatía sistémica como el problema del infarto? Doctor, tenga la bondad. Bueno, regularmente los estudios estadísticos muestran que la cardiopatía isquémica, especialmente el infarto, predomina más en el hombre. Pero hay una etapa etaria en la mujer, que es alrededor de los 50 y 60 años, donde la mujer pierde su, digamos, su protección de los estrógenos y que no, al perderla, está más sujeta a presentar enfermedades en el corazón como infarto. Y es, si comparamos esa edad con el hombre, ahí la frecuencia es mayor en la mujer. Pero pasada esa etapa, siempre la preponderancia o el mayor porcentaje es en el hombre. Respecto a la raza, sobre todo en la raza negra, hay un porcentaje muy alto de hipertensión arterial. La hipertensión arterial, pues, es la presión del corazón que está demasiado alta. La presión normal debe ser 120, 80, con un pequeño margen, más o menos 10, más o menos, que puede oscilar de acuerdo a las circunstancias del día. Pero en la raza negra, predomina muchísimo la hipertensión arterial. La raza blanca, y mucho depende de la actividad, de la profesión, todo eso está estudiado. Hace muchos años, en la ciudad de Framingham, en los Estados Unidos, se determinaron lo que se llama los factores de riesgo para sufrir del corazón. Y entre esos tenemos, pues, los antecedentes familiares, la alimentación, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Muchos factores de riesgo. Ahora se han unido otros que se llaman coagulopatías. A veces uno tiene una tendencia a ser coágulo, pero eso no se manifiesta por síntomas. Eso se ve en los exámenes. Entonces podemos controlar los factores. Algunos podemos eliminarlos, muy pocos, pero la mayor parte de ellos se pueden disminuir y controlar. Otro de los factores de riesgo muy importantes es el cigarrillo. El cigarrillo es un factor importantísimo que puede presentar infarto, pero muchísimo más produce cáncer de pulmón. Y yo a veces digo a las personas que tienen algo de cultura o piensan bien, no deben fumar, porque se están haciendo un mal tremendo, tanto para el corazón y peor para el cáncer. Interesantes recomendaciones. Atención fumadores, y a ti te estoy diciendo que te conozco bien. Me estás oyendo, no fumes. Doctor, es interesante, digamos, esta cuestión de la isquemia del miocardio del corazón. Perdón, algo nos ha dicho anteriormente, pero quisiera que resumiera una vez más para pasar luego al diagnóstico. Los signos capitales, los síntomas más importantes que puede desembocar el paciente frente a la posibilidad que haga un infarto al corazón, un infarto al miocardio, doctor. Repítame eso y el diagnóstico. El principal síntoma de un ataque al corazón es el dolor precordial, el dolor en el pecho. Pero insisto, el dolor en el pecho puede ser de varios tipos. Uno, opresivo, como lo he descrito en la angina de pecho, y otro, punzante, que también puede ser de origen del corazón, pero no es el que produce infarto. Este puede ser por una inflamación de la membrana que recubre el corazón, por un problema de las válvulas del corazón. Todo eso lo analizamos nosotros. Ahora que estamos viendo, acabamos de pasar una pandemia de COVID, porque ya creo que no hay, pero sin embargo estamos viendo un long COVID, es decir, los efectos a largo plazo del COVID. Y los cardiólogos estamos viendo pacientes con enfermedades del corazón, sobre todo alteraciones en el sistema eléctrico del corazón, que se llaman arritmia. Así que, ojo cuando sientan la palpitación, que es un síntoma de arritmia, que también puede ser un síntoma de la cardiopatía isquémica. Usted siente que el corazón de repente le da como golpecitos, ¿no? Y eso se le presenta al hacer un ejercicio. Otra cosa, otro síntoma que usted puede presentar, es un desmayo súbito, una pérdida de conocimiento, y también una falta de aire. Usted nota que cada vez que sube una escalera se cansa más de lo normal. Entonces, ojo, no es que ha tenido un infarto, pero está fallando el corazón. Algo está pasando, entonces hay que irse a investigar con un cardiólogo. Qué interesante. Ahora, ¿cómo podemos entonces diagnosticar? ¿Qué hacen los cardiólogos? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben reconocer la familia como elemento de colaboración a las indicaciones del especialista en cardiología o al médico intensivista si está en una clínica? No sé. ¿Qué diagnóstico de tipo inmediatamente debe practicarsele, doctor? Bueno, yo considero para el diagnóstico de la cardiopatía isquémica de la angina de pecho, para mí lo principal es el interrogatorio, el preguntar al paciente y dilucidar si ese dolor que está presentando es o no del corazón. Y lo comprobamos con un electrocardiograma, que es un examen indoloro de buscar la señal eléctrica del corazón desde varios puntos del cuerpo. Ahí podemos darnos cuenta que hay cambios ya que nos dicen usted puede tener un problema, perdón, de una cardiopatía isquémica y está propenso a un infarto. Y también, por supuesto, el electrocardiograma muestra signos de un infarto, cambios específicos. Cuando encontramos eso, dolor, cambios en el electrocardiograma, inmediatamente pedimos un examen de sangre. Como les dije, el corazón se muere, infarto es muerte de un pedazo de corazón y esa muerte produce cambios en la sangre. Esos cambios se llaman enzimas cardíacas y entonces que se elevan a las pocas horas de comienzo de un infarto. Entonces ahí confirmamos el infarto. Y pedimos también el ecocardiograma para ver la magnitud del infarto, si es pequeño, si es grande. Y, por supuesto, no esperar y decir voy al hospital del seguro que queda al sur, si estoy en el norte, sino entrar a la clínica más cercana que usted encuentre. Ahí le pueden salvar la vida. No pensar, voy a tal parte, sino la primera que encuentre porque el personal de emergencia está preparado para absorber o resolver una emergencia médica como el comienzo de un infarto. Qué interesante las explicaciones sintomáticas y la manera de actuar con rapidez para enderezar un buen programa de tratamiento. Ahora la pregunta es que quizás alguien se esté haciendo, doctor. Puede haber un infarto masivo, severo, que no den tiempo para nada. ¿Se dan casos espectaculares? Por supuesto. Les dije yo que en casos así se produce una falla del músculo cardíaco tal que prácticamente agoniza el corazón por una arritmia. Pero déjeme contarle otra cosa, doctor Vascones, que también estuvo de moda hace poco tiempo. Y yo escribí un artículo alguna vez y puse mi título, era Morir de amor. ¿A qué me refería yo? A un síndrome en cardiología que se llama Takosubo, porque fue el nombre de un japonés. Son personas que a veces se les muere un familiar, el esposo, y la esposa a las pocas horas o a los pocos días cae con un problema y se muere. O cae como con un infarto. O cuando se saca la lotería o cuando pasa algo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Es una descarga tan fuerte de sustancias, decimos nosotros simpático-meméticas como adrenalina, que hacen trabajar tan fuerte al corazón sano y puede producirse como un infarto. Con las coronarias sanas, no hay ninguna obstrucción. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a esa descarga adrenalínica, ¿no? Puede ser de tal manera el impacto. Yo tengo pacientes. A ver, dígamelo, porque a lo mejor me saco el loto y tengo que tomarlo con calma, doctor. Digo. Claro, no. Puede pensar que dar la mitad a su colega y nada. Con todo gusto, doctor. Entonces, volviendo a la pregunta tuya del infarto, a veces no hay tiempo. No hay tiempo. Pero mientras más rápido vaya a una clínica que sepan, si ahí no pueden ayudarlo, lo derivan a otra inmediatamente para poderlo resolver. Porque sí se puede ayudar a un paciente que está presentando un infarto. Ahora, usted habla de ciertos tipos de exámenes muy especializados, por ejemplo, las enzimas para ver cómo está a lo mejor la troponina, a lo mejor otros elementos enzimáticos. Y si no hay eso, doctor, ¿qué recurso tendría en el pueblo distante, donde están viviendo muchas personas que nos llaman a veces por teléfono de lugares distantes del país, que a lo mejor no tienen esta manera de usar estos recursos de investigación diagnóstica? ¿Qué hacer, doctor? Bueno, si nos acordamos, doctor Vasco, de nuestra juventud, cuando estábamos en los primeros años, cuando éramos estudiantes, no teníamos esas enzimas que se nombra. No teníamos. Solo teníamos el electrocardiograma. No había ecocardiograma también. Y entonces con eso nos valíamos. Bueno, existían tratamientos de poner una solución por el suero para ayudar al corazón y de ahí cruzar los dedos, decíamos, para ver que el corazón soporte, porque el corazón soporta bastante y eso me gustaría comentarlo después cuando hablamos de la rehabilitación. El corazón es un órgano tan noble que puede seguir funcionando si nosotros damos la manera adecuada de ayudarlo en esos momentos que está sintiendo el tremendo impacto de un infarto. Interesante como este corazón tan lindo, tan hermoso, que nos acompaña por muchísimos años puede responder, pero hay que estar atento a los pequeños síntomas o signos que pueden indicarnos que algo está ocurriendo en este órgano tan importante que es el corazón. De manera que lo importante, doctor, es dotar áreas específicas de primeros auxilios, por ejemplo, en las grandes ciudades. Creo que usted una vez habló en alguna conferencia, lo escuché, de que puede usted investigar a distancia. Algo está pasando. ¿Cómo es este método, doctor? Digo, para las personas que pueden hacerlo, doctor. O sea, yo desde hace muchos años he estado usando telemedicina. La telemedicina. Telecardiología. A ver. Me acuerdo que alguna vez lo puse en Bahía de Caracas, lo puse hasta en un barco atunero. Personas que tenían un monitor y que ahora con internet usted puede mandar una imagen de un electro al médico y ya está. Lo puse una vez en una cadena de farmacias locales. El paciente iba y le decía un test cardiológico, aparte de tomar la presión, preguntarle qué tenía, si hacía un monitoreo electrocardiográfico. Y desde mi centro se les contestaba que no era nada, váyase tranquilo o que vaya de urgencia a un hospital. Porque las horas, el tiempo es importantísimo cuando se presenta un infarto. Entonces la telemedicina o telecardiología podría sustituir en gran parte. Yo recuerdo cuando comencé a practicarle hace muchos años, vi en Chile un centro de telemedicina, de telecardiología. Eran como cuatro o cinco personas que estaban pendientes de lo que llegaba y un cardiólogo revisaba. Y dice que eso le sirvió muchísimo cuando hubo un gran terremoto en Chile. Porque todos los sistemas fallaban y este sistema de telemedicina ayudó muchísimo a la gente. Qué bueno, qué bueno saber cómo la ciencia médica y toda la tecnología se incorpora para justamente salvar vidas. Mis amigos, estamos con el doctor Richard Salmon Castro. Si hay inquietudes, preguntas, mándenos por WhatsApp porque las vamos a responder a posteriori en una nueva entrevista que vendrá a futuro el doctor Richard Salmon Castro. Ahora vamos a un pequeño corte y volvemos con ustedes en unos momentos. Y entramos al último bloque de este importante diálogo. Un grupo que hemos sostenido con el señor doctor Richard Salmon Castro, un distinguido cardiólogo de la localidad, reconocido internacionalmente. Es director fundador de un centro de rehabilitación para infartados. Su nombre, el Instituto Fisis, que funciona cerquita de la Universidad de Guayaquil. Doctor, ¿qué hacer con tipo de tratamiento? ¿Cómo rehabilitar si sobrevive un infartado, doctor? ¿Qué hace? ¿Qué podemos aconsejar a la colectividad, doctor? Bueno, primero quiero agregarle que en el tratamiento de urgencia, cuando llega el paciente a la clínica y si es una clínica o un centro hospitalario que está dotado de todas las cosas, pues inmediatamente a estos pacientes se les hace dos cosas. Una o se le ponen unas inyecciones para anticoagular la sangre y para que el coágulo que se ha formado se destruya, pero mejor tal vez sea estudiarlo, decimos nosotros. ¿Qué es ese estudio que vamos a hacer? Metemos pequeñas sondas o catéteres por el brazo hasta llegar al corazón y meterse en las arterias coronarias y luego inyectamos una sustancia que se va a ver a los rayos X y se van a ver las arterias coronarias como unas raíces y vamos a ver que una está tapada. Entonces, inmediatamente cogemos otro catéter que es como un alambre que no tiene punta y que cuando topa con algo se dobla y pasamos esa obstrucción y luego a través de esa guía que hemos puesto pasamos otro catéter para que lleva un globo en la punta, un globito y desde acá se lo inflamos en el momento que llega la obstrucción y le abrimos la arteria. Pero para que quede esa arteria abierta, después ponemos otro catéter que es como un resorte de pluma, por supuesto, no es igual, es más chiquito, y ese lo dejamos ahí y lo impactamos, o sea, lo aflojamos y entonces queda la arteria completamente segura que está abierta y el área que está acá atrás, que se ha infartado, va a mejorar su circulación y se va a mejorar rápidamente. Y vamos a ganar gran terreno del miocardio que se estaba dañando. Entonces, hacemos eso. Pero muchas veces el paciente soporta el infarto, no fue posible hacerle la dilatación y vamos a hacer tal vez una cirugía de revascularización miocárdica, que también se le llama así al otro procedimiento. Esa cirugía de revascularización miocárdica consiste en hacer como unos puentes pasando la obstrucción. Por ejemplo, aquí está la obstrucción en este dedo y pasamos un puente así, con un pedacito de una vena que sacamos de la pierna. O dentro del tórax podemos coger otra arteria y lo hacemos así. Esa es una operación que la hacen aquí en Guayaquil y en todo el Ecuador y es rápidamente en estos casos cuando tenemos pacientes que están muy malos. Y de ahí viene el paciente y sale. Y sale con, yo digo, con una gran interrogante. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a cambiar mi vida después de un infarto? ¿Afecta la vida, doctor? Por supuesto, trauma psicológico, de que sale con depresión o ansiedad. ¿Repetirá la gran pregunta? ¿Repetirá? ¿Podría hacer eso? Llega a la casa y la familia, cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro. No puedes hacer eso. No puedes subir la escalera. No puedes tener sexo y todas esas cosas. Entonces, ahí viene la rehabilitación cardíaca, que es lo que hacemos en mi centro. Llega el paciente a veces con una almohadita de corazón porque lo han operado o porque tiene un infarto. Entonces, lo primero que hacemos es educarlo. Es decir, esto que yo he estado hablando y con gráficas, explicárselo bien. Esto es lo que le ha pasado. Pero su corazón ha quedado bien. Y no solamente a él, a la familia. Para que se deje de que hay muchos cuidados, les digo, todas las preguntas que usted quiera, hágamela. Puedo comer el maní, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Todos le vamos a responder para que se eduque y sepa lo que tiene. Y luego, todos los días tiene que ir al centro a seguir una terapia de ejercicio ajustada a la capacidad de él. No es que va a hacer lo que quiera, no, porque vamos a comenzar a trabajar con él. Yo les dije al principio, el corazón al reposo gasta un poco de trabajo. Cuando hace ejercicio, gasta más, trabaja más rápido. En la rehabilitación tenemos que buscar el límite para no afectarle ese corazón. Un infarto y la misma cirugía de corazón necesitan tres meses para que se cicatrice. Y luego de esos tres meses, evaluamos totalmente el corazón y vemos que él ha recuperado la totalidad de su fuerza. O llegamos a un 80%, a 70%, para ver si puede seguir haciendo una vida normal o no. Entonces, eso es lo que hacemos en rehabilitación. Le contestamos. Algunos dicen, ¿puedo viajar a Quito? ¿Puedo hacer esto? De acuerdo a las pruebas funcionales que hacemos, se lo diremos. Un punto importantísimo también es que el paciente, cuando se le da de alta, el médico lo cita un mes, dos meses, tres meses. Pero durante ese mes, nosotros lo vamos a ver diariamente, de lunes a viernes. Y podemos modificar su tratamiento, porque las drogas que utilizamos en cardiología hay que saberlas manejar bien. Y a veces es necesario disminuirla o aumentarla o dejarla como está, porque los médicos recetamos para algunos meses. Pero en mi centro vamos a valorar bien ese control de los medicamentos para que el paciente se sienta bien y llegar a la conclusión, que es lo mejor, tener una buena calidad de vida después de un infarto, después de una operación. Qué bueno, qué bueno es saber, mis queridos amigos de todo el país, que debe haber en otras ciudades también. Pero aquí en Guayaquil, este es el único centro que funciona, Fisis, para recuperar a aquellos pacientes infartados. Ya casi para terminar, doctor, yo creo que tengo unos minutos más. ¿Puede repetir un infarto, doctor? ¿Puede repetirlo aún con un programa hermoso de tratamiento, aún revascularizado, aún a lo mejor puesto algún reemplazo de coronarias, etcétera, etcétera? ¿Puede repetir el infarto, doctor? Ese temor como una espada está siempre ahí. Por supuesto que puede repetir, doctor. Depende, para eso nosotros estudiamos al paciente. Hay que estudiar. Al árbol coronario y ver, el mayor problema que tenemos en cardiología, yo diría, son las arterias de los diabéticos. Los diabéticos son, la diabetes no es azúcar en la sangre, es el daño circulatorio que produce. Las arterias, los vasos sanguíneos se dañan a todo nivel, cerebro, ojos, corazón, riñones, etcétera. Y cuando tenemos un paciente diabético, infartado, que le arreglamos las arterias, pero hay otras que se pueden tapar, por supuesto, con todos los cuidados, las posibilidades serán menores que si lo dejamos así nada más. Por ello, creo que para terminar en este minuto final, doctor, ¿cuál sería el mejor consejo que usted le daría a alguien que esté padeciendo problemas de presión arterial alta? Problemas, qué sé yo, que podrían insinuar la potencialidad de la producción de un infarto. ¿Qué le recomendaría? Bueno, yo la recomendación que hago después de muchos años, 50 años de la práctica profesional, son tres consejos. Uno, alimentación sana. Alimentación sana. Alimentación sana lo más normal posible, sin nada de tantos aditamentos que se le pone. La comida como era en el campo, así, esa debe ser la base de nuestra alimentación, por supuesto que es. Segundo, actividad física. Hay que caminar, hay que moverse, si no nuestras articulaciones se dañan. Hay que moverse todo el día o cuando se pueda. Y tercero, importantísimo, una visita al médico al principio de año para hacerse exámenes y detectar al principio de cada enfermedad, si es un cáncer, si es un problema cardíaco, etcétera, y poderla ayudar a controlar o que podamos ayudarla para poder seguir viviendo muchos años. Hermoso, yo voy dos veces al año a su consultorio, doctor. Doctor Richard Salmon Castro compartió con nosotros, mis queridos amigos, una importante charla orientadora para prevenir los infartos, para tener esa vida sana, esa actividad que necesitamos de movernos. Y yo quiero agradecerle, mi doctor, su participación en su atención médica y esperando a futuro tener una nueva oportunidad para una nueva entrevista, doctor. Palabras finales son las. Barcelonistas sociales, no se me cambien. Mis amigos, gracias por vuestra atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.